Gloria a Dios ¿Cuántos alabaron al Señor? ¿Verdad que sí? Qué hermoso es darle este tiempo de adoración al que todo lo merece al único que hace maravillas y el único que te ama incondicionalmente te pueden amar tu familia te aman tus hijos te pueden amar tu esposo pero el único que te ama incondicionalmente es Jesucristo el Señor el único que nos perdona y no se acuerda de nuestro pasado el único que no trae a cuenta nuestras nuestras faltas o hierros qué maravilloso es el Señor y cuando venimos a la iglesia a la casa de Dios qué hermoso es adorable bendecirle con todo nuestro corazón Dios sea exaltado Dios sea bendecido ¿Qué tal si usted saluda a su hermano? déjame una sonrisa le dice Dios te bendiga Dios te guarde qué bueno verte gloria al Señor gloria al Señor Jesús ayer aquí hubo una una hermosa conferencia sobre la mujer cuántas vinieron cuántas chicas vinieron un buen grupo qué bien me dicen que fue muy excelente mi esposa me dicen que fue excelente y qué bueno que se edificaron gloria al Señor vamos hermanos ahora a estar sobre nuestros pies para presentarnos en oración no sé que usted ya cantó al agua al Señor pero ahora es el momento de nosotros compartir la palabra de Dios el pan de la palabra de Dios y para eso necesitamos un corazón preparado una mente dispuesta oramos Padre gracias por la palabra que hable ser expuesta te pido Padre que hable a nuestro corazón como siempre lo haces que tu palabra corra y que dé fruto conforme a tu perfecta voluntad Señor para edificar la fe de los santos y para atraer a ti a aquellos que aún no han dado un paso de fe para servirte Señor glorificate Padre en el nombre de Jesús Amén se pueden sentar el viaje a Sion ¿cuántos saben que anoche hubo un ataque de Irán a Israel a Persia porque ese es el nombre antiguo Persia lo que hoy usted llama Irán envió trescientos trescientos drones que son aviones sin piloto pero llenos de explosivos misiles balísticos y cruceros trescientos cada uno con una capacidad de llevar aproximadamente mil libras de explosivos valga la redundancia o sea trescientas mil libras de explosivos pero todos los trescientas mil libras de explosivos y los trescientos aparatos fueron derivados en el aire absolutamente ninguno de ellos llegó a tierra sobre Tel Aviv y solo los escombros y hirieron a una niña fue como si Dios hubiera protegido los cielos y que todas esas armas defensivas de Israel funcionaran porque pudieron no funcionar pero gracias a Dios no pasó de ahí sin embargo estos son tambores de guerra ya en la Biblia está profetizado yo hoy no tengo ese mensaje porque tenía otro antes de ver el ataque pero definitivamente todo eso anuncia también la pronta venida del Señor y anuncia como se está armando el mundo hacia el majedón o la guerra final y el cristiano por eso cuando ve esas cosas sabe sabe que su Señor viene pronto es el motivo para nosotros de oración consagración y evangelismo compartir lo que Dios te ha enseñado pero hoy vamos a hablar del viaje a Sion y saben que Sion en la Biblia es sinónimo de Jerusalén Sion también en la Biblia muchas veces es el sinónimo del lugar de adoración en el templo porque en Sion Sion realmente es una colina pero en esa colina estaba el templo hoy las ruinas pero cuando uno habla de Sion está recordando ese lugar de adoración y también se asocia obviamente con la vida espiritual de hecho de hecho en Hebreos capítulo 12 y versículo 22 cuando habla sobre nuestra relación nueva con Jesús dice sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios Pío Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millones de años aunque hay una Jerusalén física hay una Jerusalén celestial aunque hay un monte de Sion físico hay un monte de Sion de Dios vivo en Hebreos capítulo 12 lo que se hace es comparar el monte donde subió Moisés y en ese monte donde subió Moisés Sinaí dice que allí al día fuego había oscuridad había tinieblas y tempestad pero en el monte de Dios donde vamos nosotros dice el verso 23 de Hebreos 12 nos hemos acercado a la compañía de muchos millones de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la laver esto es la sangre redentora de Jesús a ese monte de Sion se acercan todos los creyentes a ese monte de Sion usted llegará y yo llegaré en el nombre de Jesús ese monte de Sion es nuestro destino final encontrarnos con Dios cara a cara es nuestro destino final pero el salmo 84 va a hablarnos de ese deseo de llegar o de estar en Sion de la bendición de estar en Sion y la bendición de los que peregrinan hacia Sion en el salmo 84 se va a hablar del Sion físico del viaje a Sion físico pero toda la palabra tiene implicaciones espirituales cuando el profeta o el salmista escribe aunque parece que está escribiendo en una caravana que suba a Jerusalén dentro de la vida espiritual está escribiendo como ejemplos a lo que nosotros vamos a vivir o estamos viviendo en nuestro camino al cielo o nuestro camino a Sion y que es estar en la casa o estar en Sion dice Salmo 84 4 bienaventurados los que habitan en tu casa ¿por qué? porque en Sion estaba el templo bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te lavarán ¿por qué? porque aquí la primera referencia es a los levitas y a los sacerdotes ambos eran los únicos que habitaban junto al templo ambos tenían el privilegio de estar allí todo el tiempo era su ministerio su servicio estar en la casa de Dios pero el salmista puede ser David o pudo ser otro de los hijos de Coré quien escribe el salmo dice felices bienaventurados los que habitan en tu casa los que están en el templo y sin embargo en términos espirituales recordamos nosotros que Jesús cuando oró dijo padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo cuando Jesús asciende a los cielos va a preparar una casa pero esa casa que va a ser tu casa él la prepara y él ora diciendo lo que me has dado Juan 17 24 quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo es la voluntad de Jesús que sus hijos le acompañen es la voluntad de Jesús que sus hijos vayan al lugar donde le está morando así que por un lado el salmista dice feliz el que está en tu casa hablando de la casa lesión física pero por otro lado la vida nos enseña bienaventurado nosotros que estaremos en la casa con Jesús el Señor Dios Todopoderoso que deseo intenso tenía el salmista y que admiración tenía el salmista por la casa donde Dios se manifestaba en otra parte dice el salmista bienaventurado al que tú escogieres y atrajes a ti para que habites en tus atrios porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes de entrar a la puerta de la casa de mi Dios que habitara en las muradas de maldad para el salmista no había lugar mejor lugar que estar cerca de Dios claro para el pueblo de Israel todo era el templo porque desde el templo se manifestaba Dios veían la gloria de Dios era la forma en que en el antiguo testamento Dios enseñaba su santidad porque nadie podía acercarse sino el sumo sacerdote al lugar santísimo pero ahora Jesús cuando muere abre un camino vivo y nuevo y ahora cuando tú oras cuando tú le sirvas a Dios cuando tú clamas a Dios ya tú entras a ese templo en forma espiritual Dios había un camino para que puedas orar así que el salmista deseaba estar en la casa de reina pero ya en el nuevo testamento cuando el apóstol Pablo habla ya él sabe que no habiendo tabernáculo en la tierra ni templo en la tierra él anhela estar en el tabernáculo del cielo y dice en filipenses 1 21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces que escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor y luego dice en otra parte quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor ahora el anhelo del apóstol es estar con el Señor el anhelo del apóstol no es estar en la casa en la casa de reina su anhelo es estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor usted no cree que estar con Cristo es muchísimo mejor hermano bueno pues yo creo eso creemos que estar con Cristo es y será será y es mucho mejor se planificaba ir al templo tres veces al año todo judío tenía que subir al templo de donde quiera que estuviese viviendo esa preparación para la caravana para peregrinar hacia el templo es semejante a la preparación que debemos tener nosotros para llegar a la casa celestial prepararnos para llegar a la presencia de Dios y que ese mismo deseo que tenía David por el templo se transmita en el deseo que tú debes tener por estar con el Señor el anhelo de que llegues a la presencia del Señor gloria a Dios el verso próximo verso 5 habla de ese de esa preparación dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos bienaventurado feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas la palabra fuerza es sinónimo de poder la palabra fuerza es sinónimo de tanto fortaleza física como fortaleza social o política aquello que en lo cual nos apoyamos en ese viaje hacia Sion había varios caminos periodos donde había poca agua periodos donde había peligros periodos donde había escasez aunque la caravana iba junta no era un viaje fácil era subiendo porque Israel está Jerusalén está alto y hacía falta fuerzas para ese camino es semejante a la vida que vivimos el destino está en el cielo pero nuestro peregrinar no sabemos de cuántos años nos tome no sabemos si vamos a vivir 30 40 50 60 80 90 100 años no sabemos lo que sí sabemos lo que conocemos al Señor y le hemos aceptado como Salvador a dónde vamos pero el tiempo el periodo de vida tuyo tú no la conoces quisiéramos que todos llegaran a a una edad bien avanzada pero no lo sabemos mientras tanto vamos camino hacia el monte de Sion vamos camino a la presencia de Dios y en ese peregrinar tenemos que preguntarnos dónde está en tu fuerza dónde está tu confianza en quién te apoyas quién te da esperanza quién te da ánimo quién te motiva a seguir en quién tú has puesto esa fe porque no todos los que caminan hacia Sion han puesto su entera confianza en Jesucristo no todos los que caminan hacia Sion han puesto toda su esperanza en Dios por eso dentro de la vida cristiana hay personas con diferentes graves de relación con Dios algunos aunque aman al Señor llenos de temores otros aunque aman al Señor muy débiles en su fe otros aunque aman al Señor muy superficiales en su relación con Dios niños que nunca crecen en su fe otros en su relación muy emocionales en su relación con Dios algunos más maduros algunos viven tropezando pero Dios vive levantándolo cuando obviamente nos arrepentimos siempre hay el brazo extendido del Señor Jesús por eso en este viaje te pregunto ¿dónde tienes tú tus fuerzas? el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 y verso 9 dice cuando oraba para que Dios le quitara una condición física posiblemente una enfermedad dice y me ha dicho cuando oraba Dios bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte y eso parece honestamente un absurdo una contradicción porque el que está débil está como pues débil es así el que está débil está débil pero aquí dice la palabra dice dice el apóstol Pablo cuando soy débil soy fuerte bueno usted es débil no es fuerte ¿cuál de las dos? pero en el nueve está el secreto Dios le ha dicho bástate en mi gracia su favor inmerecido porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿y qué significa esto? que cuando una persona se siente fuerte no acude a nadie cuando una persona se siente con fuerza usando el término que le gusta a la gente empoderado cuando la gente se siente con fuerza piensa que todo lo puede no me hace falta oración no me hace falta consejo yo lo lograré tengo la capacidad soy muy inteligente estoy preparado por lo tanto sintiéndome con esa fuerza no acude a Jesús no abras tus rodillas no clamas a Dios todo lo das por sentado lo lograré te infaré nada ocurrirá y de momento te encuentras en una situación de desesperanza porque no habiendo clamado a Dios lo que parecía sencillo se ha convertido en una trampa de la cual no puedes salir así es que si el apóstol Pablo se sentía débil oraba y cuando oraba encontraba que tenía en él sus fuerzas cuando nosotros nos encontramos en esa realidad de que nada lo podemos fuera de Cristo y que todo lo podemos en Cristo nuestra debilidad de nuestra inconsistencia en cumplir lo prometido de nuestra inconsistencia en vivir a la altura del llamado nos hace arrodillarnos para pedir a Dios ayuda ayuda para santificarnos ayuda para perseverar ayuda para servirle a Dios vivo con todo el corazón entonces mi debilidad se convierte en mi fortaleza porque siempre acudiré al Señor para que me bendiga me levante me socorre me consuele me dé esperanza me dé salida gloria al Señor teniendo solo a Jesús la confianza otra parte de la Biblia Isaías 40 31 dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán gloria al Señor cuando confiamos en el Señor cuando esperamos en el Señor de alguna manera el Espíritu Santo nos da esas fuerzas nuevas es una experiencia de relación con Dios así es que en ese caminar en ese pelegrinar así yo mi aventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas pero en cuyo corazón están tus caminos no solamente hace falta mirar a Jesús sino que hay que tener dentro de tu alma dentro de tu vida los preceptos los estatutos los mandamientos la revelación del Señor Jesucristo cuando eso está dentro de tu corazón y se apodera de todo tu pensamiento entonces eres bienaventurado y fuerte en el camino de la vida cristiana en este peregrinar en esta vida estamos rodeados de un montón de conceptos y un montón de ideas que usted sabe que nos llegan de todas partes oímos y vemos noticias y análisis honestos y a veces falsos noticias manipuladas y pensamientos oscuros o pensamientos de iniquidad nos rodean nos rodean vivimos en un tiempo donde se ha multiplicado la maldad la Biblia dice que en este tiempo final también se va a enfriar el amor vivimos en un tiempo donde es difícil encontrar fe y donde se levanta la enemistad contra aquellos que le sirven al Señor y aquellos que protegen el valor de la familia así es que hay que preguntarse qué es lo que está en tu corazón qué es lo que está en tu mente porque sólo el bienaventurado aquel en cuyo corazón están los caminos de Dios gloria al Señor claro el texto habla de esa primeramente habla de ese viaje hacia un y hay muchos caminos pero uno solo es el camino que tú como creyente debes tomar estás preparado ese hombre esas vidas que van a casi acción que tienen su fortaleza en Dios y sus caminos están en su corazón dice la Biblia atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques el valle de lágrimas es la descripción de cualquier situación de tu vida que te causa que haya causado dolor sufrimiento y lágrimas y en el sentido todos hemos tenido valles de lágrimas y vamos a tener en el camino valles de lágrimas hacia acción hacia el final de nuestra vida hacia el final del curso de tu vida vas a encontrarte con un montón de valles de lágrimas valles de lágrimas si yo preguntara ¿cuántos han pasado por el valle de lágrimas? todos ¿verdad? hay algunos que viven en una laguna de lágrimas un lago de lágrimas pero este es el valle de lágrimas pero ¿saben qué pasa con el valle de lágrimas? cuando tú confías en el Señor y cuando tienes en tu corazón sus caminos ese valle lo cambias en una fuente en un manantial en una bendición esa relación con Dios hace que ese valle de lágrimas ese lugar de desgracia ese lugar de dolor ese lugar de sufrimiento se convierte en una bendición en un manantial en una fuente en la cual otros pueden beber porque tienes palabras de consolación tienes palabras de sabiduría en la cual otros se pueden beneficiar porque tienes palabras de consejo es interesante que en la Biblia cuando Moisés estaba exhortando o iba a exhortar a Josué para seguir la tierra prometida Dios no mandó a que fuese exhortado a Josué por un ángel sino por Moisés y Dios le habla al hombre por hombres no por ángeles pero por qué porque hay hombres y sólo el hombre y sólo Jesús el segundo Adán y perfecto Adán conoce todas las situaciones que pasa una persona sobre la paz de la tierra y habiendo vencido tiene la capacidad de mostrarle cuál es el camino de la victoria glorio al Señor los valles de lágrimas para el creyente no son sino un motivo son más bien material para convertirlo en bendición glorio al Señor la segunda parte dice que lo cambiamos en fuente cuando la lluvia llena los estanques aquí hay una relación con Dios en qué sentido cuando usted está en un lugar desierto que llegue agua es un asunto divino que llueva tú no lo puedes decidir que los estanques se llenen no puedes lograrlo tú si los estanques se llenan es porque el Dios del cielo envió la lluvia y cuando envía la lluvia eso te ayuda a exhibir y cambiar lo que era lágrima en fuente qué quiere decir que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón sus caminos que cuando confiamos en el Señor Dios en algún momento va a intervenir y va a llenar el estanque de tu vida y te va a dar lo necesario Él siempre te va a dar lo necesario siempre la palabra dice va a llenar no que te va a dar un poquito dice que te va a llenar va a llenar los estanques de tu vida para que cambies todo en fuentes gloria al Señor en nuestro peregrinar siempre habrá agua de bendición hermano y se sigue hacia Sion y el verso 7 dice de esos de esos peregrinos con estas condiciones que confían en Dios que su mente y su corazón están llenos de los caminos de Dios que pueden pasar por un valle de lágrimas pero el valle de lágrimas se convierte en un manantial de bendición y Dios va a estar llenando sus estanques esas personas dicen irán de poder en poder verán a Dios en Sion quiere decir van a llegar van a lograrlo van a alcanzar la meta y vuelvo a usar esta observación ya lo que es una paradoja mientras usted va caminando hacia la meta que es lo natural que le pasa a la persona que va caminando o va corriendo hacia la meta que mientras más camina más se cansa si usted está corriendo 10 kilómetros ya en el kilómetro 9 se está cayéndose la lengua porque está cansado usted está caminando y va lejos caminando y bueno vamos a caminar 5 kilómetros 15 kilómetros seguro que usted mientras sale sale contento sale a velocidad sale a pasos de vencedores como dice lo político pero realmente ya hay un momento que usted dice bueno me duelen los pies me duelen los tenis están gastando me duelen las rodillas la espalda la tengo mientras uno va caminando se supone que se va debilitando pero estos peregrinos dicen que van como de poder en poder o sea que cada vez que van se ponen más fuertes en vez de estar cansados se ponen más fuertes y es que en la vida cristiana en la vida en que me relaciono con Jesús mientras más camino con Jesús aunque mi cuerpo se va desgastando mi alma se va renovando me voy fortaleciendo voy creciendo voy creyéndole más a Dios las experiencias de la vida me hacen todavía entregarme en plena confianza en cualquier situación tengo más esperanza porque ya he caminado y esa esperanza y lo que he aprendido en mi caminar con Jesús me hace ir más poderoso en mi próximo paso más poderoso en el siguiente paso y totalmente poderoso cuando llegue a Sion Dios se ha exaltado en Cristo el cristiano va de gloria en gloria nuestro camino se convierte en alimento para nuestra alma dice la palabra de Dios por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor esto es la bendición de lo que Cristo ha hecho por nosotros somos transformados de gloria en gloria vamos como de gloria en gloria de poder en poder en la misma imagen como por el Espíritu del Señor pero ese mismo deseo ese mismo conocimiento de que vamos hacia Sion de que vamos a ese destino nos hace esforzarnos aún más las personas que que han competido en algún deporte como ciclismo o carrera saben que cuando uno ve la meta que nos pasa de momento damos el esfuerzo final y recuperamos ahí y le damos con todo porque estamos llegando cuando nosotros vemos a Jesús y ponemos nuestra mirada en Jesús le damos con todo que queremos llegar a la presencia del Señor gloria a Dios y concluimos todos estamos en el viaje a donde a Sion Dios sea exaltado pero todos debemos amar a Sion amar llegar a la presencia de Dios amar estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor quiero decir que hay que trabajar con esto en la vida cristiana que como he dicho muchas veces y hoy lo repito a veces los cristianos aman tanto este mundo que ni siquiera piensan en la patria celestial estamos tan acostumbrados a la vida en la tierra que se nos olvidó que esto es simplemente una parada en el camino tu verdadera vida está escondida en Cristo vamos a Sion vamos a continuar preparándonos para ese viaje estemos todos en pie oramos Padre te doy gracias por recordarnos en tu palabra hacia donde vamos ponemos ejemplos claro en las escrituras su palabra de lo que necesitamos Señor necesitamos mirarte a ti confiar en ti que tú seas la fuente de toda nuestra confianza y esperanza Señor que tú seas la única razón de nuestra vida necesitamos mirarte a ti necesitamos que nuestro corazón habite en tus caminos Señor y entonces las pruebas de la vida se convertirán en bendiciones y las debilidades que tengamos se convertirán en fuerza y poder Señor amado Dios entendamos esta tu palabra y que la vivamos Señor te lo pido a ti mi Padre en el nombre de Jesús amén amén bueno bailación necesitas primero encontrarte con Jesús necesitas la ayuda de Jesús necesitas tener a Cristo en tu corazón el Evangelio es tan simple así de simple Dios entregó a Jesús el Evangelio el Evangelio de Jesús y el Evangelio la Iglesia